En menor medida los cargos de senador y diputado. La gran batalla es quién va a gobernar el país. Nosotros vamos a trabajar abiertamente para que nuestro frente pueda, a través de Sergio Massa, Agustín Rossi, puedan ser quienes llevan adelante este proceso a partir del 10 de diciembre. ¿Cómo ha sido el diálogo con Sergio Massa justamente teniendo esa...? Muy bien, muy bien. Seguro que va a visitar la provincia. No tengo fecha todavía, pero lo va a hacer en el marco de la campaña. Así que estamos convencidos de que él tiene que ser quien conduce los destinos y estamos trabajando codo a codo con él y para eso.